A mí la verdad no me preocupa si hablas bien o hablas mal de mí. Al fin y al cabo la que debería estar preocupada eres tú, querida. Porque a ti te toca hablar de mí. Porque es que si hablas de ti a nadie le importa. Será un besito inocente sin compromisos. No hay besos inocentes. Un beso es un permiso. Que se pide en el piso de arriba para un trabajo en el piso de abajo. Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco. Pobrecita de la ex todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera. ¿Quién dijo que cuando uno termina una relación tiene que esperar un tiempo largo? Si usted quiere que le guarde el luto entonces muérase. ¿Tú qué preferirías? ¿Un negro, un cholo, un indio o un colorado? ¿Un negro? Mi amor, eh. Tres semanas de no estar en la casa. Ahí voy para allá. Vete quitando la ropa. Te metes a remojar. Y cancelo lo que tengas en dos días. Te voy a dar una revolcada ahorita que llegue. Hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciado. ¿Quién habla? ¿No eres Laura? No, si no, te he equivocado. Discúlpeme, por favor, hijo. No va a venir entonces, oiga. ¿Quién es la tipa que te comentó la foto? Es una amiga, lo juro que es una amiga, nomás es una amiga. Ah, una amiga, mira qué raro. Porque vi su foto y se pareció a una tipa que mataron mañana. Mira nomás que a gusto, ahí está echadote en la cuarentena. No se preocupa por nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja. Te pasas, en serio, no tienes vergüenza. Pero déjame decirte algo. Que para joderme la vida mía hay que coger un curso. Y ese curso lo doy yo, bebé.